Bueno y como todos los días en la semana siempre sacamos ese detallito especial para realizar aquí en vivo e indirecto y es acerca de esa manualidad hecho a mano que ustedes allí en casa también lo pueden hacer de una forma muy práctica y fácil. Nos acompaña Yamile Blanco nuestra tallerista amiga que hoy nos viene a enseñar una cartuchera para todos los pequeños de la casa y yo ya soy experto Yamile me tienes ahí entre los amigos favoritos que hacen manualidades. Ya entre los mejores amigos. Claro que sí bueno cartuchera para los niños. Bueno Ronald primero que todo feliz feliz de estar nuevamente acá contigo con ustedes acompañándolo en estas mañanas tan espectaculares. Bueno estamos viendo mucho color mucha tela botones hilo bueno también es importante conocer qué vamos a utilizar cuáles son los materiales. El día de hoy vamos a utilizar hilo, aguja, tela, ojos, telas de diferentes colores, silicona caliente, tijeras y colores y lápices. Disposición, mucha creatividad y bueno esto también hace o es la idea de poderlo hacer también allí en casa con nuestros pequeños allí de pronto en el piso sentarnos y todos hacer a este juego involucrarnos a este juego de creatividad. Empezamos con que ya. Claro bueno vamos a empezar yo quería aclararle a todas las personas que nos ven que no vayan a pensar que es que hay tan fácil es venir y hacer un muñequito cuando tenemos los moldes no porque eso es lo que pensamos las mujeres que nos dedicamos a las manualidades que tan fácil con los moldes no. Estos moldes quiero que vean es una cartulina a mí me gusta utilizar de los trabajos de mis hijos reutilizarlo esto es simplemente un rectángulo hoy vamos a hacer una cartuchera o un forro muy fácil muy fácil y muy práctico hice un rectángulo y este rectángulo que hice es de 16 centímetros de ancho de alto entonces lo que voy a hacer es cortar una tela doble la tela doble con el molde que hice con una regla simple lo corté doble y después a mi mismo molde le quité 7 centímetros y corté otro rectángulo ya hice normalito de ese tamaño para que porque la cartuchera como vemos las cartucheras tienen por donde ingresar espectacular eso es como un bolsito para ir a la playa que hace honor también al municipio de Lebrija por la pinta total para la feria total entonces bueno tenemos las tres partes el rectángulo más delga más angosto y los dos que corté doble entonces los vamos a ubicar así perfecto y vamos a poner un alfiler para que no se nos vaya a mover al momento de coser vamos a coser a mano pero si tienen la máquina de coser en casa es muy sencillo hacen lo mismo pero al molde le dejan un centímetro extra que es la costura que llaman entonces bueno ya teniendo cortado el rectángulo vamos a empezar a cerrar por la orilla uniendo los tres pedazos los tres cortes los vamos a unir y vamos a empezar del más pequeño dando la curva cerrando prácticamente cerrando todo y haciendo la bolsita entonces comenzamos a cerrar y así lo vamos a hacer esta puntada se llama puntada filete así lo vamos a hacer por todo el orillo a ver yo intento dale ingresas la aguja el hilo se queda por detrás de la aguja y ahora si subes y queda como si fuera un filete de verdad que bien lo hice para la próxima te pongo a practicar más bueno después de cerrarlo todo vamos a cortar un rectángulo del mismo tamaño pero de 7 centímetros perfecto que al terminar de filetear la parte de abajo muy bien cortamos y ubicamos la parte superior que va a ser como la tapita por donde vamos a dejar para ingresar nuestros colores y comenzamos el mismo filete pero en la parte de arriba listo eso lo podemos también hacer con diferentes colores ya es la telita puede ser de otro color el claro también es que para el proyecto de hoy les traigo un gato ya dependiendo del animalito del personaje que ese es utilizamos el color bueno entonces aparte también corté dos triangulitos dobles ajá que van a simular las orejas ok corté un óvalo marrón un marrón más oscurito un óvalo beige y un triangulito fútil perfecto estos lo vamos a dejar aparte entonces primero vamos a cerrar completamente la cartuchera que nos quede así aquí traje ya una adelantada donde nos va a quedar aquí la apertura para ingresar los colores o la billetera o el celular que chévere me encanta y aquí ya todo totalmente forrada listo ahora necesito que venga sin acompañes te ayudo que empieza tu trabajo te ayudo porque por eso yo sé que es que por eso es que me quieres tanto no porque siempre me tienes ahí claro de colaborador de asistente bueno entonces yo voy pegando los triangulitos fíjate que van a ser las orejas entonces van en la parte superior le aplicamos silicona en el borde sí y vamos a pegarlas en las esquinas aunque también varía depende de como queramos la expresión o donde queramos las orejitas listo y vamos a ir presionando para que se vaya desviendo el pegante entonces ah pero esa no importa que sea otro color no no porque este gatito es manchado entonces es manchado tiene una manchita en la cara y la orejita entonces es del color de la mancha de la carita muy bien bueno listo ahora vamos la manchita marrón fue la que pegué acá adelante un poco acá la pegué en una parte de la cara para que nos dé el punto de donde colocar la trompa listo la pegamos también sí mientras tú las pegas les voy a explicar la trompa se forma del óvalo ¿veis? sí bueno vamos rápidamente le ponemos la nariz y formamos con unas puntadas con hilo negro formamos la trompa ok es muy sencillo y como siempre les he mostrado se hace con una aguja con hilo negro sencillo y hacemos la puntada de que nos vaya quedando en hilo para que la trompa nos quede simétrica utilizamos un lápiz borrable y ahí vamos marcando por donde va a quedar la trompa muy bien yo voy pegando entonces los ojitos después de que ella ubica si ubicas la trompa pasamos a pegar los ojitos los ojos son ojos ovalados pero también hay unos ojos en el mercado que son redondos completamente dependiendo del gusto de como queramos la cartuchera no importa si te quemas como yo no ahí aprendes yo siempre me quemo pero cuidado allí en casa vale listo listo ahí ya tenemos prácticamente el rostro hecho listo del gatito entonces para que nos quede bien bien segura la cartuchera tenemos velcro este velcro se consigue en las papelerías muy bien y lo pegamos en donde nos va a quedar la tapita de la cartuchera listo yo voy pegando la otra parte lo adherimos y nos queda un detalle perfecto ah ese también cierto si ese es en la parte superior listo ya ya mire ese ya acá y vamos finalizando nuestra hermosa cartuchera con cara de gato ah que tal mira listo ya perfecto ya fácil la demora es que se animen a hacerla como me quedo ah como me quedo ya mire redes sociales bueno me pueden conseguir en instagram en facebook como taller de suci o ya mire blanco y cualquier duda e inquietud ahí me la hacen me comentan o que les gustaría también que nosotros salgamos aquí a mostrarles a explicarles para hacer a mano y yo misma les contestaré bueno ya mire muchas gracias y este detallito será para julieta laurita muy adiós ¡Gracias!